saludos alumnos bienvenidos a la clase de computación hoy día vamos a desarrollar la función contar blanco que es lo que hace esta función cuenta las celdas que están vacías o no tienen ningún elemento a ver rápidamente voy a darle formato a esto bueno ustedes le dan el color que consideren bueno tampoco es que se exigente tonos de verde es rápido si si nos preocupamos que es muy bonito vamos a hacer un ejercicio por cada función del tipo contar si sumar si durante este mes los valores le voy a ver un color particular donde se muestran los resultados esta empresa el café de negrura distribuir los sacos a varias tiendas tiene 10 tiendas a las que distribuye sacos entonces esta tabla no dice la cantidad de sacos que distribuye por meses miren por ejemplo acá en la tienda 1 reconozco que en enero recibió 12 febrero nada en marzo de 45 y así es total y quiero saber cuánto recibe total que debo ser sumar cierto igual abro paréntesis y arrastró la selección todo entonces cierro paredes pongo este muy bien a partir de aquí como es una operación repetitiva y no hay un punto fijo entonces voy a arrastrar 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 especial tengo todos los valores creo que hay que haber un valor particular entonces voy a ponerle un color diferente creo que se llama tipo, voy a ponerle negro con letras blancas bueno bueno se va para después ahora sí lo mismo aquí no entonces debo tener la suma por meses entonces voy a poner igual suma suma abro paréntesis y arrastro cierro paréntesis y luego como es una operación donde no hay un valor fijo todo se mueve bien entonces puedo hacer el arrastre especial todo se mueve bien entonces puedo hacer el arrastre especial todo se mueve bien entonces puedo hacer el arrastre especial muy bien ahora lo que voy a hacer es sumar todos los valores de la tienda aquí me gusta людям aquí le hago igual suma po de paréntesis i a rastro todo ese valor ciego paréntesis y pongo ente muy bien en ese sentido quisiera saber por lo que me encanta lo que voy a hacer es suma entonces lo que yo quiero es responder esta pregunta, entonces puedo darle un formato a las preguntas aquí plomo y luego y alterna para que? para que en un momento responda a lo mejor ya está a ver, empezamos dice, mayor cantidad en la tienda 7 bueno, estas son las funciones que ya conocemos, antes de usar contra el blanco a ver, igual max cuando quiero un valor máximo max, abro paréntesis mayor cantidad en la tienda 7 arrastro cierro paréntesis y pongo enter mayor cantidad en la tienda 9 menor cantidad en la tienda 9 igual aquí escribo mínimo, min abro paréntesis y arrastro tienda 9 la menor cantidad en la tienda 9 cierro paréntesis pongo enter y 7 promedio promedio de sacos en la tienda 8 aquí voy a escribir abro paréntesis y la tienda 8 luego cierro paréntesis pongo enter tengo 24 muy bien cuantos meses sin sacos en la tienda 5 aquí es cuando vamos a usar esto que es nuevo contar blanco o sea contar cerdas vacías a ver voy a poner igual escribo contar contar bueno aquí sale blanco puedo hacer doble clic aquí contar blanco tienda 5 arrastro todo de la tienda 5 cierro paréntesis pongo enter 6 a ver tienda 5 1 vacío 2 vacío 3 4 5 y 6 se cumple vamos con la tienda 3 igual contar contar blanco tienda 3 arrastro cierro paréntesis entra muy bien cuando tiendas sin sacos en el mes de enero bueno acá sería lo contrario horizontal y vertical en el mes de enero cuántas celdas vacías porque no hubo sacos entonces pondría igual contar blanco enero y voy a ir a la celda de enero muy bien y cierro paréntesis y pongo enter lo mismo sería aquí igual contar blanco septiembre septiembre hasta septiembre hasta aquí verdad no llegó hasta el fondo no llegó hasta el fondo no saben a confundir con eso no le va a salir 6 bueno la siguiente tabla es parecida a esta no ustedes le dan un formato un color diferente si quieren guarden el archivo y ese archivo de excel lo adjuntan y me lo envían por la plataforma espero que se vaya bien y que nos veamos pronto suerte